Against the Roots Podcast Hola, bienvenidos a Contra las Cuerdas. Yo soy Giovanni García junto a mi compañero Cristian Mosqueda. Tenemos a alguien muy especial vía llamada telefónica directo desde Madrid, España. Tenemos a Tinín Rodríguez. Bienvenido Tinín. Bienvenido Tinín. Muchas gracias por aceptar esta llamada, esta entrevista. La verdad que te estamos siguiendo muchísimo en Instagram y miramos lo que estás haciendo allá con Maravilla y lo que estás haciendo con muchos peleadores de España. Entonces, bienvenido, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por compartir, por poder aportar mi tarjeta arena aquí en este programa. Muchísimas gracias por su atención. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Mi primera pregunta es, ¿cómo es el boxeo allá en España? Se conoce en España los deportes de fútbol y todo, y eso es lo que reina allá. Entonces, ¿tú cómo vies el crecimiento del boxeo español? Bueno, ahora mismo está establecente, puesto que se ha empezado a llevar muy de moda aquí en España el tema de las escuelas y hacerlo bastante fitness, ¿no? Es un movimiento que en Estados Unidos empezó como hace siete años más o menos, pero los gimnasios parecían que eran más para peleadores que para gente, para ejecutivos y para gente que quiere cuidarse. Y esto se está implantando también en España y está funcionando muy bien y está sembrando ese ferment para que cada vez haya más público, no solo gente de barrio sean boxeadores, sino que futuros directores de cine, jueces políticos, apoyen el boxeo mañana, ahora que son pequeñitos y están entrenando, mañana sea público de poder aquí en España. O sea que hay boxeadores también con muy buena técnica, hay entrenadores muy formados, con buenas metodologías. Así que bueno, estamos viviendo un poquito, digamos, la siembra, pero esta siembra tiene muchísima, muchísima buena forma y simplemente hay que esperar. Perfecto, perfecto. Tinín, ¿puedes explicarle un poco a la gente qué exactamente es lo que haces allá en el boxeo en España? Bueno, pues en el boxeo en España y en todo el mundo, pues soy partícipe y formador de vendaje. Soy docente de la Universidad del Consejo Mundial de Boxeo en la parte del vendaje, en la que el último curso que hicimos lo hicimos en Cancún, en la convención de la WBC. Y actualmente también soy entrenador de mi escuela, que se llama Detroit Boxing Academy, ahí en Madrid. Y bueno, pues tenemos un grupo de profesionales, tenemos un grupo de boxeadores amateurs, y entre ellos, pues como sabéis, pues está Sergio Martínez, y hay prospectos muy importantes de nuestro país también entrenando. Sí. Entonces, nosotros somos muy, muy grandes fanáticos de Sergio, lo que hizo, sabemos toda su historia de cómo tuvo que salir de Argentina y tuvo que ir allá a España a buscar una oportunidad para cambiar su vida. ¿Cuánto tiempo has conocido a Sergio? Bueno, pues yo tengo 37 años. Yo llevo conociendo a Sergio desde que yo era amateur, y yo le veía en un gimnasio que estábamos también cerquita, donde yo lo tengo ahora, y yo pues era un chiquito, tendría unos 18 o 16 años por ahí. ¡Wow! Y le veía entrenando, venía de España, sabíamos que era un argentino que venía con una mano delante y otra detrás, como decimos aquí, que viene sufriéndolo, y era un tipo con mucha magia, es un tipo encantador. Como digo yo siempre, como digo de los míos, es un niño muy bueno, muy buena persona, con muy buena vibración, y siempre ha confiado en las energías donde está movido, y ha conseguido su objetivo, lo que él tanto quería, con mucha fuerza, con mucha voluntad, con mucha resistencia, como él tiene tatuado en el brazo, aquello que quiso lo consiguió. Su maravilla empezó en el boxeo un poco tarde, para muchos, pero ¿qué le veías tú cuando él empezaba a esa edad? ¿Qué le veía yo a Sergio cuando era joven como peleador? Sí, como peleador. Bueno, pues como peleador era diferente, porque era un boxeador heterodoxo, con las manos abajo, su capacidad de reacción, de quitarse los golpes, de contragolpear. Él tiene sobre todo, me llamó la atención, la precisión que tiene. Él, como digo yo, le digo hoy en día a Sergio, parece mentira que tengas gafas, casi no ves el móvil de cerca, pero la mano te la pone en la punta de la barba, como decimos. Me llamó la atención eso, la capacidad que tenía para precisar los golpes, y para defenderse. Sí, hablando de esa precisión, el knockout de la década para mí fue la segunda pelea contra Paul Williams. ¿Qué recuerdas de esa pelea y qué pensaste en ese momento cuando sucedió ese gran knockout? Bueno, pues, yo pensé que era cuando vi el primer amago que él hizo, porque ahora cuando se ve el combate se ve que hizo un amago anterior a esa mano. Sí. Se ve que, me sorprendió la manera que cayó Paul Williams, pero los que le conocemos no nos sorprendió mucho la manera que lo dejó knockout, porque, aparte, él lo avisó a mi manager Oscar Sardain, que es el manager de la promotora Maravilla Box, le dijo en una comida antes de la pelea, ¿qué piensas que va a ser este combate? Y bueno, pues Oscar dijo, yo creo que va a ser un combate muy técnico, muy bonito, que te lo vas a llevar con los puntos. Y Sergio dijo, no, yo lo voy a knockear. Sí. Y así fue. Lo tenía muy, muy claro. Sergio es un tipo de una mentalidad muy, muy fuerte. Sí, no, la verdad, para llegar a esa cima, a los niveles que llegó, todo lo que tuvo que pasar, ahí se nota la fuerza mental que él tiene. Ahorita se ha publicado un update en el Instagram, que va a regresar. Se ha escuchado eso por varios años. ¿Tú qué tan seriedad le ves a Sergio en este regreso, este anuncio que va a regresar este año? Bueno, pues Sergio empezó así como el que no quiere la cosa, recuperado de las rodillas. Vino de un tratamiento de células males que le vino muy bien, y luego estuvo en unas aguas termales ahí en su país, que nada más terminar las aguas termales le dio hasta por correr, y parecía un milagro de Dios, entonces él empezó a vacilar con que quería pelear, y que no estaba a gusto como había terminado la función, puesto que él no pudo, su cabeza podía y su cuerpo, pero sus rodillas no. Entonces cuando él tiene las rodillas bien, empezó a... Me dijo, Tinin, quiero pelear, y quiero que trabajemos juntos. Yo lo vi un poco locura, yo le dije a Sergio, a base de que no hayas conseguido la gloria, ya es repetir un poquito lo que ya tienes, tienes una vida tranquila, pero Sergio me dijo que la vida tranquila no la quiere. Si hoy por hoy está para tener estos retos, en lo que en su mano esté, lo va a hacer, y si mañana no puede boxear, hará otros retos fuertes o tan grandes como este. Pero hoy por hoy quiere boxear, y quiere hacerlo este año. Así que yo creo que nuestro equipo, sabemos que no es irreversible esto, esto no tiene marcha atrás, y simplemente es esperar tiempo, fecha, y que se determine rival. por parte de Oscar Stardain y Maravilla Box, que competen alguna velada antes del verano, y hacer algo grande. Si Sergio, y si tú pudieran escoger el oponente, ¿quién sería? ¿Sería un top 50? ¿Uno de los 30 mejores? ¿Quién sería? ¿Uno de renombre? No, ahora mismo sería un testing, como están haciendo todos, como más o menos, ya escuchaste nombres que quieren volver al boxeo, y primeramente tendría que ser un testing, y lo que quiere es... Él quiere hacer algo grande a final de año, pero sobre todo él quiere batir el récord de Bernard Hawkins. Él se ve capacitado, se ve con fuerza, y por ejemplo, los sparring que ha hecho aquí en España, gente joven activa y gente veterana, la han visto a tres sparring, lo han sentido, y se han quedado asombrados. Sergio tiene una capacidad de reacción, una fuerza y una velocidad, y una capacidad de aprendizaje, como la de un niño de 20 años. Pero tú, ¿cómo le ves las rodillas, que ha sido el gran problema en su retiro del boxeo? ¿Cómo le ves las rodillas? Las rodillas están mucho mejor que la anterior vez, en su último combate, ahí que tuvo, en el Luis de Escobar con Cotto. Pero sí que es verdad que las rodillas las han acompañado desde la época de Chávez, desde la época de Murray, y yo cuando no tenía la relación que tenía ahora, yo le veía a subir las escaleras del gimnasio cuando, en su preparación con Murray, y yo te puedo decir que cualquier boxeador no habría peleado con Murray esa noche. Estaba malo de la costilla, tiene a Raquel, que es su fisioterapeuta, que la tiene en su esquina, colocándole una costilla en directo en medio del descanso de un minuto. O sea, Sergio tiene una cabeza que yo creo que muy pocos en el boxeo la pueden tener. Lo que pasa es que la gente no sabe realmente cómo Sergio ha ido a más de una pelea. Si lo supiera, Sergio estaría aún más valorado. O sea, si hubiera hecho un seguimiento de algún tipo de reportaje donde realmente él no hubiera apuntado qué tendría de cara a los cuatro o cinco últimos combates, os quedaríais de piedra, de verdad, porque el poder mental de Sergio va más allá. ¿Cuál fue tu pelea favorita de Sergio? Porque al último de su carrera tuvo muchas, ¿no? Contra Chávez Jr., la de Murray en Argentina. ¿Cuál fue tu favorita? Pues mira, mi pelea favorita fue con Paflick, fue también con Chávez, pero conociendo ahora a Sergio y repitiendo su último combate, me gusta su combate, pero no por el tipo de boxeo que hizo, sino sabiendo y conociéndole todo lo que tuvo para ese combate y que sobre todo Sergio no justifica. Sergio, la última derrota que tuvo no pone ninguna justificación. Somos nosotros. Eso le hace más valiente y de verdad más humilde en la derrota. Por eso valoro mucho cómo pudo recuperarse de esas tres caídas y que hasta que su entrenador no tiró la toalla con buen criterio, por supuesto, no abandonó. Me gusta mucho todo eso, son como las lecciones que daba Yuri Orkis Gamboa a Chávez, que Chávez no quiso seguir y estaba en su mano, y en este caso Gamboa supo seguir y no podía. Eso es lo que valoro mucho de cada boxeador. Muchas veces no solo el boxeo. ¿En qué pesaje va a regresar Sergio este año cuando regrese? Pues todo dependería del rival, porque Sergio se encuentra cómodo en Super Welter, es capaz de la Super Welter, porque hicimos una preparación, digamos una emulación, de una preparación real y terminó con un sparring a puerta cerrada en 12 rounds y pudo dar los 71 kilos. Estaríamos hablando en libras ahora mismo, te lo tengo que calcular, porque aquí en España siempre hablamos de kilos. Pero bueno, lo que es un Super Welter. 154. Dependiendo del rival podría ser un medio, podría ser un supermedio. A Sergio le gusta mucho, está ahora mismo muy encabezonado, como decimos aquí en España, con la pelea contra Billy Joe Sanders. Porque yo sé que lo puede ganar y él también lo puede ganar, sobre todo por la última pelea que vimos. Lo que pasa es que Sergio sí es verdad que como Chávez, que como Billy Joe Sanders y como muchos boxadores tienen la incógnita, mucha gente dice que Sergio va a volver y volverá mal. Pero y si vuelve bien y a Billy Joe Sanders le cuesta un disgusto, le cuesta una derrota. Sería irreversible para ellos y muy beneficioso para él. Por lo cual, Sergio siempre tiene poco que ganar aquí en este sentido. O sea, poco que perder, perdón, y mucho que ganar en este sentido. Así que Sergio es una navaja de doble filo moralmente para cualquier hombre como puede ser Billy Joe Sanders o puede ser Chávez. Bueno, eso me imagino... que quieren hacer un par de peleas y luego pegarse con Sergio. A lo mejor están esperando a que Sergio ocumpla más años, pero en el momento y por hoy no quieren. Quieren ver primero que Sergio toque pelo como decimos aquí en España y pruebe a ver tocando balón a ver cómo va. Así que, bueno, pues tirar la moneda al aire y que sea lo que Dios quiera. Pero vamos, yo a Sergio le veo en plenitud de condiciones y muy bien. El primer asombrado somos todo el equipo que estamos ahí en Madrid. El peso, como dijiste, depende del rival. Me imagino que también donde sería la pelea también depende del rival. Sí, así es. Depende, ya sabéis que esto es esto es boxeo y el boxeo pues dentro de esto pues alberga los movimientos que atraen el business y lógicamente pues habría que buscar a alguien acorde a Sergio y acorde a la televisión. Esto yo soy el menos indicado para decirlo, pero bueno, ya tú sabes que entiendes de esto que debe de ser así, ¿no? Debe ser alguien acorde a las circunstancias. Wow. Esperamos este, cuando un atleta tiene una edad más avanzada cambia tal vez un poco el estilo o cómo él se enfrenta al boxeo en su nueva época. ¿Vamos a ver un cambio drástico en Sergio o no? No. Yo podría ver un cambio en detalles, en habilidades, pero en pequeños matices. Sergio boxea muy bien porque Sergio tiene dos conceptos que siempre nombra que es el tiempo y distancia. Entonces, eso no hay que romper lo de Sergio y Sergio necesita mantener su estilo para mantener en esos dos factores esas comunidades. Pero se pueden ver detalles, pequeños detalles donde puede haber modificado un poquito la posición de sus movimientos a la hora de defenderse, a la hora de tener un poquito más de recursos en la defensa al estilo heterodoxo. Pero será el mismo Sergio, será el mismo Sergio, pero aplicando un poquito más de inteligencia a todo lo que él ya tiene porque cada vez se va haciendo más sabio y eso era lo que a él le dolía. Que se ve en plenitud de condiciones, se ve más sabio y quiere mostrarlo al mundo. Sergio ya ha sido campeón del mundo, ya casi seguro que va a entrar al Salón de la Fama. ¿Qué es lo que él te ha dicho? ¿Quieres ser campeón del mundo de nuevo? ¿Qué más quiere él poder lograr? Él quiere pelear por su gente. A mí me ha dicho porque le estábamos avisando gente que Sergio, mira, te van a inducir al Salón de la Fama, no pelees, luego no podrás volver. Y él nos dijo que el Salón de la Fama le importa y nos puede importar mucho a nosotros, pero él lo que quiere va por encima de eso que es el pelear para él. Él lo que más ilusión le hace es pelear. Él no quiere algo para el futuro. Él, Sergio, disfruta el presente y quiere saborearlo. Ya él no quiere Salón de la Fama como nosotros podríamos quererlo, ¿no? Para él. Lo único que él quiere y tiene en mente es pelear. Y si tiene que sacrificar al Salón de la Fama por ello, lo hará. Yo personalmente me he quedado muy impresionado porque cuando uno ve que Maravilla quiere regresar piensa que quiere unas dos, tres peleas, pelear a lo mejor en Argentina, despedirse ya del boxeo, ¿no? Pero como escuchamos, todavía tiene él mucha ambición. Dios quiera que pueda hacer lo que él quiere, ¿no? Sergio tiene mucha mente y eso va más allá. Hay gente que está dispuesta a entrenar pero no tiene la mentalidad que Sergio y Sergio tiene una mente privilegiada para el boxeo, lo ha demostrado porque comentó muy tarde en el boxeo y tenía una mente a la altura o la capacidad de un libra por libra y no pudo hacer más quizás porque ese poquito más porque no empezó antes, no tenía recorrido amateur como pudieron tener Trennay Werder o incluso Manny Pacquiao esos tres que había, ¿no? ahí arriba en su caño. Entonces, bueno, pues Dios quiera que Sergio pelee y de la manera que él quiere y lo dice porque lo que él quiere no quiere hacer una pelea de despedida sino que quiere hacer algo serio y grande y que entretenga a la gente y sirva para una temporada. Tengo una pregunta más para ti, Tinín. ¿Cómo te ha contagiado esa energía a ti como entrenador, como fanático del boxeo? Bueno, a mí, Sergio y yo tenemos mucho feeling porque, ante todo, aunque yo estoy haciendo esta entrevista con ustedes muy seria y me mantengo serio, somos, como decimos aquí en España, muy chorras. Muy chorras que sea normal. Tenemos mucho sentido del humor durante mucho tiempo, ¿no? Y es imprescindible pues el tener esa armonía, el estar con buen sentido del humor, con buen feeling y Sergio y yo ahí compaginamos bastante bien. Cuando hay que trabajar hacemos el trabajo muy serio, pero cuando... Pero hay ratos, hay ratos de todo, de tener, como dices tú, esa buena energía que tiene Sergio que transmite, sobre todo esa humildad, ¿no? Porque Sergio, desde que entró por la puerta, se prestó en mí como si fuera un chiquito de 15 años. Luego hay otros chicos amateur que vienen y parece que no pueden entrenar al lado de este joven porque lleva menos o hacer sparring con este compañero porque él lleva más y Sergio tiene una humildad de verdad, de un niño, eso es para vivirlo y para que muchos aprendan al lado de Sergio en la convivencia. sobre todo el trato y os sorprendería de lo amable que es con la gente en persona. Así que bueno, eso es todo lo que contagia que es lo mejor que puede ofrecernos una persona a cualquier ser humano al mundo, ¿no? La educación, la cordialidad, el estar feliz consigo mismo y con lo que haces. Perfecto. Tenim, para la gente que te va a escuchar por primera vez tu voz y que se dé cuenta de quién eres, dinos un poquito más de ti, algo que la gente no sepa. Bueno, pues no sé mucho que, no sé más que decirte, ¿no? Porque yo tampoco pienso en ello, yo vivo el día a día, llevo como entrenador, soy joven, no llevo ni los diez años aquí, pero bueno, he hecho grandes cosas, he estado en dos campeonatos del mundo del Consejo Mundial con Ángel Moreno que es un boxeador mío que empezó con 27 años y a los 34 años terminó haciendo un título del mundo con Chafi Edwards en el peso mosca y que por ahí siga activo tenemos, he llegado a hacer dos títulos del Consejo Mundial, hemos sido campeones de la Unión Europea, varios campeonatos nacionales de mi país, también tenemos reconocimientos amateur y bueno, pues todo ha sido muy rápido, todo ha sido muy rápido, pero bueno, pues tenemos cotas más altas que alcanzar y eso es lo bonito. Entonces, bueno, dentro de lo poco que llevamos estamos muy seguros del trabajo que realizamos, hemos podido hacer de todo y conocer a muchas personas y viajar por casi todo el mundo gracias al boxeo y aquí seguiremos para que cada vez nos puedan conocer más, para infundir nuestra técnica, igual que la hacemos por las redes sociales donde nos siguen maestros de Rusia, de México, de Estados Unidos y nos dan las gracias por compartir nuestros conocimientos, sobre todo por vernos en la esquina, por infundir mucho el arte del vendaje en las convenciones y que lo seguiremos haciendo el año que viene en Rusia. Entonces, estoy mucho más en el crecimiento de la nueva era del boxeo español y para todo el mundo. Bueno, tengo una última pregunta para ti, Timín, a lo mejor la más importante para muchos. ¿Te vas al Real Madrid o al Barcelona? Yo le voy yo le voy al Real Madrid pero te advierto que con el yo llegué a llorar de la emoción cuando el Madrid ganó la Champions que la conoceis aquí en la competición, ¿no? Sí, sí, sí. Llegué a llorar de la emoción cuando ganó la séptima pero el boxeo me hizo muy mal aficionado ya. Ya no veo nada de boxeo ni siento ni paso pero soy del Real Madrid, sí. Exacto. También nosotros ya cuando nos metíamos más al boxeo también casi nos vemos en el video. Ya sabía yo que teníais voz de buenas personas. Muy bien, muy bien, muy bien. A ti me gusta. Hay que infundir ahí al Real Madrid en California y en Peraz, ¿eh? Eso es todo, eso es, sí. Tu gimnasio está en Madrid, ¿verdad? Está en Madrid. España, Madrid, capital en un barrio donde es mágico para el boxeo porque ahí han entrenado los mejores boxeadores de siempre, ¿no? En España. Hemos tenido campeones de España en la... campeones del mundo españoles en la década de los 70. Era como la... la época de oro del boxeo español. Luego tuvimos una época muy buena que era la del potro de Vallecas que se pegó con el ya desaparecido Pernod Huitaque y era otra época muy bonita. No sé si os suena también en policalpídea, ¿no? Es un boxeador tremendo. Luego pasamos ya a la última que fue la de los 90 que fue la de Javier Castillejo que fue campeón del boxeo mundial. Fue varias veces campeón de Europa y se llegó a pegar con Oscar de la Oye y con Fernando Vargas. Ganó luego por Kao a Feliz Estud, un tremendo campeón que tenemos aquí en España. Hoy por hoy tenemos la suerte de que llega con nosotros y como entrenador. Entre tantos entrenadores que tenemos muy buenos en España. Y ahora estamos en esta siembra que hay boxeadores muy buenos como puede ser Kiko Martínez que ya fue campeón del mundo y sigue intentándolo. Hace poco fue hacer el título del mundo con Gary Russell pero claro Gary Russell como todos sabéis es un marciano ¿no? Es un extraterrestre. Sí, sí. Pero Kiko Martínez se ha visto la evolución. Tuvo un gran combate con Josh Warrington. Mucha gente dice que la no. Fue la segunda vez que yo saqué a Kiko en la esquina. Hicimos un combate muy bueno y Kiko pues está a espera de esperar noticias a bajar de peso y a volver a hacer un mundial. Tenemos a Gabriel Fernández que es un prospecto que muchos apuntan como un futuro campeón mundial. Tenemos a Sergio García también en la zona norte de España que ya es campeón de Europa creo que ha hecho tres de Pinsad si no me equivoco el equivalente a ser cuatro veces y está en el peso Welter está para hacer una una creo que es una eliminatoria del consejo con Lubin pero bueno hay movimientos que no saben son cosas que a mí me dice mi promotora mi manager que tengo el lujo de saber de primera mano creo que ellos podrían contar mejor pero hay mucha cantera hay mucha materia prima y creo que en poco en poquito España en este sentido positiva hablando positivo va a explotar van a haber muy buenos boxeadores españoles mi pregunta es dónde surgió el nombre de Detroit cuando miré el gym dije este gym está en España dónde surgió ese nombre o dónde sacaron la inspiración pues mira Detroit que desde el cual ya me encargaría yo de que tengáis ahí unas unas remeras unas camisetas o como lo digáis para vosotros Detroit es una ciudad americana que a mí me encanta Estados Unidos por el tema del boxeo yo he vivido desde pequeñito viendo desde mi cama o desde el sofá a altas horas de la mañana combates de Tyson combates de Oscar de la Hoya entonces me encanta Estados Unidos me encanta escuchar el himno americano encima de un ring y así lo sentía y como era mi escuela pues quería que tuviera un nombre de una ciudad americana y aparte tuviera mis iniciales de TR que es Detroit y en el medio pues está la TR de Tinin Rodríguez y bueno pues ahí además llevo tiene la bandera americana de fondo el nombre y es un gimnasio además con una esencia muy americana que guardo yo en esa estética y estamos como en nuestra película estamos sensacional ahí en Detroit nosotros hemos ido a Barcelona una ciudad muy bonita pero cuando cuando vayamos a Madrid te echamos una llamada para visitar al gimnasio de Detroit un telófonazo un telófonazo mi señor eso es mandatorio eso es todo es mandatorio tenéis que ir ahí a Madrid eso es todo a Madrid y a disfrutar de los bocadillos de calamares que tenemos aquí de las cervezas de aquí y de muchas cosas muy bien muy bien si por último creo que aquí la gente de Los Ángeles California la gente mexicana creo que aprecia mucho lo que ha hecho maravilla por el boxeo no si si hacen la pelea aquí en Los Ángeles se va a llenar si además Sergio quiere que sea en Los Ángeles por la división de de público Sergio la verdad que tiene público en todo el mundo por como es como persona y le quieren mexicanos le quieren argentinos le quieren España le quieren Estados Unidos y además él serve mucho él no tiene es una persona que no tiene enemistad con ningún tipo de público él ama al público americano norteamericano ama al público mexicano tiene infinidad de amigos grandísimos amigos mexicanos y en todas las partes del mundo entonces lo que él le gustaría hacerlo de haberlo de haberlo hecho con Chávez hubiera sido en Las Vegas en California en todo lo que sea esos alrededores porque lo que por ejemplo en Texas no querría acercarse que es más o menos casi donde se aferra más Chávez él quería un territorio más central aquí mi amigo Cristian fue a la pelea ahí en Las Vegas contra Chávez Junior me dice que se fue que se puso a cantar con los argentinos ya mieron oh que bueno señor se me quedaban mirando una experiencia entonces si la verdad que es una grandísima pelea una lección de boxeo que Sergio le dio y igual como no solo se vivió pero siguió peleando esos últimos 30 segundos que la verdad que era de infarto para los que lo apoyan tanto pues la verdad que pues si mira yo yo por ahí fui su entrenador y me acuerdo que lo estaba viendo en vivo con con Oscar Tardain yo no era el entrenador de Sergio yo era un entrenador que empezaba digamos tenía mis boxeadores profesionales pero lo estaba viendo a Sergio desde allí desde España y cuando cayó yo pensé que iba a pasar lo de Shaq con Matthew Taylor pensaba que era como una 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 cosa de de brujos ¿no? sí pero al final aguantó y eso es lo que te digo que solo Sergio puede hacerlo porque muchas fases en la etapa de Sergio cualquier deportista se hubiera rajado se hubiera ido atrás de Sergio de verdad tiene una cabeza impresionante para resistir muchísimo dolor muchísimas tempestas en contra un sinfín de cosas que Sergio lo hace grande yo no pude ver la verdad vi que que no estaba abrazando no, sí no no pude ver ese último minuto la verdad porque vi que no abrazaba se te abrazó vi que no abrazaba vi que seguía tirando golpes aún aún cuando Chávez venía con todo ¿no? como dice aquí Cristian de infarto sí, fue tremendo de infarto exacto la verdad que lo pasamos aquí en España bastante mal pero bueno luego ya una vez pasado besamos la gloria como decimos aquí y fue muy bonito la verdad que fue la pelea perfecta para mí de Sergio porque todos pensábamos que Chávez podía cerrar a Sergio y Sergio es un boxeador de larga distancia y no podía estar muy pegado a Chávez y la verdad que hizo una maestría de distancia Sergio supo acortar espacios supo hacer recorrer bien sus golpes y supo pegar abajo que Sergio hasta que yo no le he tenido el frente yo no sabía lo que pegaba abajo Sergio yo pensaba que él bajaba las manos boxeaba un poco heterodoxo pues como podía hacer Ali Nassim Hamed pero que va Sergio tiene aparte una pegada más dura de la que yo imaginaba y pega abajo muy duro muy duro además que se toma el tiempo de tal manera que todos los boxeadores siempre van a coger la mano agarrar se dice mejor aquí van a agarrar siempre mejor siempre van a agarrar la mano de atrás de Sergio no sé si me explico bien si hay algo si hablo muy rápido me decís no no está bien a lo mejor hablan más pero no sé si me entendéis Sergio tira muy bien la mano de atrás al cuerpo y hasta que yo no lo agarré entrenando no sabía yo tal habilidad que él tiene con la mano atrás y golpeando al cuerpo es impresionante sí y también otra cosa es que él perdió aquí cuando peleó en Los Ángeles en Carson California contra Margarito así que si se hace otra pelea y puede hacer esa revancha en términos sería bien ¿no? sería buenísimo pero bueno tampoco es cuestión de de resucitar a quien no quiera ¿no? Sergio está activo y está activo por su deseo y por su voluntad otra cosa sería renacer a alguien que quiera volver solo por el dinero ¿no? Sergio quiere hacer combates de verdad y hacer combates de verdad es en la que en la primera pelea disculpad perdón en la primera pelea puede hacer con alguien que sea para testearlo y no no nos referimos a alguien muy malo ¿no? sino a alguien regular lógicamente lleva fuera el boxeo cinco casi seis años entonces tiene derecho a testearse y una vez que sea pelea luego ya quiere hacer cosas grandes depende del nivel que él pueda desarrollar lo que sí es verdad que no va a tener nada que ver una pelea con la otra porque Sergio la capacidad de Sergio se adapta al nivel del rival Sergio te puede hacer una pelea regular con alguien regular pero te puede hacer una mega pelea con alguien muy bueno si tú puedes escoger unos nombres que él peleara en los siguientes dos o tres años ¿cuáles serían unos nombres que a ti te gustaría que él pelease si él se mira en un nivel muy alto aún? sería con con Billy Josh Sander sin duda alguna Billy Josh Sander luego habrá varios nombres pero Sergio es que de verdad es un tipo que que tiene una facilidad pasmosa para para coger peso y desarrollarlo en cada división y Sergio podría hacer cualquier cosa grande en cualquier peso no voy a decirte el pesado o el crucero pero si podía llegarte a hacer grandes cosas de supermedio y incluso una división yo de momento tengo en mente a Billy Josh Sander es el que nos gusta y bueno luego es cuestión de que esto siga desarrollando que harán los boxeadores como van a como van a estar cada uno ¿no? Billy Josh Sander sí que es verdad que también se apreció lucir mal se apreció también tener una lesión de rodilla que acusó anterior y bueno pues por ese motivo por el que Sergio ha mandado un mensaje y Billy Josh Sander o alguien ha dicho que primero querían coger a Canelo nosotros pensamos y nos ha gustado más la idea de que nos cojan ahora de que ahora quieran la pelea porque eso es un poco nos sentimos como que quieren abusar ¿no? quieren probar primero a ver cómo está Sergio y primero hacer ellos es una pelea de dinero por si acaso pierden entonces que no haya miedo y haya magia y haya competitividad y y haya una pelea real si 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 a los mexicanos le gusta una cosa a los americanos otra a lo mejor a los españoles otra pero para ti quien es el mejor boxeador hoy en día en la actualidad a mi me gusta mucho Terence Crawford y aunque todavía no lo haya demostrado yo sé el potencial que tiene y creo que va a ser va a marcar una época va a marcar una época el el hombre que voy a citaros ahora porque va a ser controversial como Mike Tyson va a tener una vida muy loca pero va a ser un campeón que va a ser una tensión después es alguien que tiene habilidades casi como la de Mike Tyson y defensas a nivel defensivo como la de Mayweather y este se llama Gerbonta Babis wow wow ok muy controversial Gerbonta no ha demostrado todavía su potencial en pelea si Gerbonta Babis es una persona que es tremendo dicen muchos de de Lomachenko que tienen seguro de que va a ganar Lomachenko a Gerbonta yo te digo que Gerbonta va a ganar a todos los de su división donde se ponga no ser que haga alguna locura y le dé por subir de divisiones tan rápido si lo lleve y lo va a ganar a todo el mundo es es una potencia tremenda la de Gerbonta y sobre todo a nivel defensivo y las habilidades que tiene y la pegada no se había visto hace tanto tiempo muy interesante porque si tiene estar respaldado por Mayweather peleador americano como tú dices puede ser controversial en el ring pelea bien así que muy interesante muy interesante además dicen que Gerbonta no se ha pegado con nadie Gerbonta ganó a Pedraza y creo no sé si fue en cuarto cinco round dos años después se pegó con Lomachenko y Lomachenko tuvo mucho trabajo con Pedraza y ahí tenemos 10 perdón coincidimos que es un peleador controversial pero tiene muchas cualidades para ser una estrella la verdad que sí totalmente de acuerdo pero también yo cada vez me deja más impresionado tiene un récord de 23 combates 22 caos y ya no es solo un pegador sino las habilidades defensivas que tiene y cómo se comporta con la edad que tiene tan joven son 25 años vivimos una época que desde la época de Marco Antonio Barrera y Morales ver peleas mega peleas de gente joven con 25 años 23 era muy difícil ver hace poco y se está volviendo a recuperar con con Devin Hane y con con Gerbonta y con con gente joven pero Pergonta de verdad es de mis favoritos de acuerdo que es verdad que todavía tiene que enfrentarse alguien más pero ha ganado al igual cuando tenía en Inglaterra un 23 quinte y ha ganado de manera brillante a muchísimos boxeadores y tiene una potencia que yo no yo creo que está no no quitas en el número de peleas el número de peleas tiene más que Lomachenko pero pero a lo mejor Lomachenko ha podido tener rivales de más entidad respecto a la división pero sí que considero que las habilidades defensivas y sobre todo lo listo que es lo inteligente que es suple esa ese poco recorrido que tiene encima del ring con gente de entidad si wow bueno pues Tenin muy buena conversación contigo ojalá que si hay otras novedades ojalá podemos hablar otra vez muchas gracias una vez más por último donde pueden la gente encontrarte o buscarte en internet o en otros sitios pues mira en en Instagram que es principalmente en la red social donde ponemos muchas técnicas de boxeo enseñamos muchas de nuestras metodologías ya no solo de boxeo como técnica a nivel técnico táctico sino también de vendaje y eso lo podéis encontrar en Instagram que es mi red principal donde me muevo que podéis encontrarlo por tr-boxing worldwide o si no por Tini Rodríguez y con mucho gusto pues ahí estamos abiertos para todo el mundo perfecto último mensaje que le querés mandar a la gente pues nada pues qué mensaje le voy a mandar a la afición del boxeo que encantado el que me pueda escuchar y es muy agradable estar con ustedes que sigáis que sigáis este programa que es muy bonito que os he visto por las redes sociales no os conocía porque por la lejanía ¿no? por España pero os agradezco y os pone mucho en tutela vuestra profesionalidad que tenéis de querer llegar más allá a otros países compartir conocimientos y conversaciones con otros profesionales y animo a muchos del boxeo a nivel mundial en bilingüe en castellano en español como decís y en inglés que os sigan porque de verdad estáis haciendo un trabajo maravilloso yo os he visto en las redes sociales y vuestro trabajo es increíble así que por favor el mensaje es más para vosotros que sois los que trabajáis para la afición que sigáis así de bien y que sigáis haciendo este trabajo tan bonito que estáis haciendo que desde aquí os felicito muchas gracias muchas gracias saludos a todos de Madrid todos de España muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego ahí te vamos a llamar cuando planeamos nuestro nuestro trip a Madrid eso es señor vamos a poner a Joe que haga sparring bueno vosotros avisadme cuando esté el programa por ahí por las redes y yo lo comparto por aquí perfecto muchas gracias ya son como las 10 ya son como las aquí son las 10 más o menos casi llegando a las 10 y mañana son como ahí tenéis Santa Claus aquí tenemos los reyes magos mañana los niños se levantan con regalos y lo sabíais también en México tienen esa tradición en México también sí sí ya les traje unos regalitos a Gio ah qué bueno aquí tenemos ya el árbol con regalos pero ya una vez los abramos ya se acabó la felicidad y a trabajar eso es todo tiene mucho gusto hablar contigo la verdad que ya eres como ya eres parte de este show cuando tengas novedades nos hagas tag y vamos a apoyar también perfecto eso cuando queráis de vez en cuando alguna visita de voz como la que acabo de hacer no dudéis en llamarme que yo os atiendo y os voy poniendo un poco al día de las cosas que ocurren aquí en España o que yo pueda ofrecer perfecto también igualmente cuando tú tengas algo que quieras dar promoción novedades aquí estamos esta es tu casa muchas gracias muchas gracias gracias amigos abrazo hasta luego hasta la victoria siempre bueno pues ese fue nuestro amigo ahora un nuevo amigo Tinín Rodríguez muy buena conversación con Tinín que está está entrenando con Sergio Maravilla Martínez y tiene otros boxeadores también muy buena conversación verdad no la verdad que nos nos aprendemos con cuánto cuánto nos ha contado sobre Maravilla ese ese regreso que va a ser que si uno lee su libro Corazón del Rey y sabe la mentalidad que tiene Sergio uno sabe que cuando publica algo va algo en serio entonces este este we can't wait to a mirar lo que lo que se viene este you know we offer them nothing but good luck y vamos a estar al tanto de todos los movimientos que hagan este equipo español argentinos que radican en Madrid español and if you're listening to this in English if you got this far we appreciate it I'll try to put subtitles on the videos on the short clip so you guys can see what Tinina was talking about because it was a lot of interesting stuff so I'll try to do that for you guys but para todos que escucharon esto en español desde Madrid desde Argentina desde México muchas gracias por sintonizarnos muchas gracias a Tinin ojalá que todo les vaya bien a Sergio en el en su en su regreso nueva su regreso al Oxel mucha suerte a Tinin también le deseamos lo mejor en su carrera como entrenador y síganlo en las redes sociales en Instagram Tinin Rodríguez y no se les olvide seguirnos a nosotros Against DA Ropes en Instagram en Twitter en Facebook y en nuestro canal de YouTube Against the Ropes contra las cuerdas Against the Ropes podcast muchas gracias por todo regresaremos pronto una vez más muchas gracias a Tinin Rodríguez toda la gente de Madrid toda la gente de España nos veremos pronto ¡Ey!